Bueno gente, bienvenido a un nuevo video en el canal Hoy vamos a reaccionar a las mejores rimas de Red Bull Nacional Batalla de Gallos Chile 2020 Así que nada gente, antes de empezar como siempre les digo Síganme en todas mis redes sociales Síganme en mi Twitter, síganme en mi Instagram También síganme en mi canal de Twitch que estoy haciendo muchas transmisiones Y nada gente, les voy a dejar con la reacción Bueno gente, sin más vueltas, empecemos Es una profesión que a tu madre no le toca Porque así nunca te ha llevado Algo, un, una rima o una barra diría uno Muy polémica, ¿no? El pan a la boca Habla de la prostitución este idiota Como si tuvieran llevado el pan con la sonrisa llena y la vagina rota No, amigo, qué contestación de rodamiento, amigo No, amigo, qué loco empezar así, amigo Muy loco ¿Qué? ¿Qué? Habla de la prostitución este idiota Como si tuvieran llevado el pan con la sonrisa llena y la vagina rota No me llevas la copa Interesas tus zapatillas ni lo que tú dijiste En realidad te crees complejo y eres muy simple A mí me escuchan y dicen menor, volviste A ti te dicen vuelve por donde mismo viniste Volvió con todo el menor, amigo Pero volvió con todo Uy, qué feo que tengo el pelo, amigo Dice de construcción y que no me conoce el memo Esto lo aprendí de mi padre, el obrero Si la obra se derrumba, la construyo de nuevo ¡Oh! ¿Qué? ¡Mis y matri! Mi flow te pone la censura Cuidado que pongo la tortura Es como la geometría porque no está a la altura Y viene a los eventos para ver si figura ¡Última! Te suelto buena, pa, 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 pa Barrote, amigo, barrotes Y yo soy la geometría y la biblia Porque mis líneas son sagradas ¡Bien! ¡La pura ya china, no la grafiteo! Amigo, esta batalla la vi cuatro veces, amigo Y antes la primera réplica era de estigma Después de la réplica, sí era de acertijo Pero esta batalla la vi cuatro veces Yo estoy en Plaza Dignidad Vos te veo solo en los videos Y no te creo Tu rima no me supera ¿No? Su polera dice acá Porque acá va su carrera ¡Oh! ¡Qué bien de su estigma! Yo no soy Alexis cuando estoy en la banca de United Porque me fui para el Inter Y tiré para adelante Así que no digas nada Porque yo no soy Alexis Pero en tu cara di balas ¡Hermano! Te salió muy mal Ahora volviste al Inter Pero hoy no vuelves a la Inter Nacional ¡Oh! Yo me siento venciente de segundo Porque aunque pierda un partido Nadie niega que soy el mejor del mundo ¡Oh! Amigo, ¿qué le he pasado al menor? Estaba con todo, amigo Está, que grande Me alegra mucho que haya vuelto a su nivel ¡Oh! 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 No sé si no me parece a Dr. Dre Él pone el bass Yo pongo el low kick ¡Hombre! ¡El Ander! No sabe na' Porque se nunca ha rapeado en su ciudad ¿Sabís por qué? Porque yo soy único Tú solo eres freestyler Y yo ya soy un músico ¡Última! Es por deporte Cuando lo hago Siempre en medio de transporte Tú querís rapear Para puro darle el corte Yo para los cabros, chicos En un aporte ¡Bien! En tres, dos, uno ¡Tiempo! Si me falta calle No me digas Si yo siempre rompo la expectativa No me falta calle Soy la calle La calle es mi vida No soy cualquier calle Soy un callejón sin salida No me interesa lo que digas Él es un barco Pero que está a la deriva Que quiere venir a la Red Bull Para salir en tendencia Pero yo lo dejo Con tendencia a suicida ¡Ah! ¡Ser! El del Bío Bío ¡Sí! El heredero al trono Pero no al trono mío ¿Para qué quieren que este Nos tenga representado? ¿Quieren que su representante Vaya drogado? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Estás a nadie salva Me tiran mucho de la... ¿Se dieron cuenta de esto, amigos? Miren a... Miren a Estigma Y a Nano, creo que es O no me acuerdo Cómo se llama este chabón Pero mírenlo a los dos ¡Su representante vaya drogado! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Estás a nadie salva Me tiran mucho de las drogas También de las armas Pero ya pasé la tormenta Y ahora llega la calma Soy drogadicto Y me fumo tus 21 gramos de arma ¡Ey, mano! Este con actitud No pudo rapear en Maipú Este es el joker con Q Porque se está cuestionando Si gana la Red Bull No tengo retorno Mira, no tengo retorno Pero igual respondo Que me hablas del estigma Mira, el emoji Me posiste medio rojo Me enojo Mira, yo soy un relámpago No mire pa'l cielo Porque te llueve en mis barros ¡Oh! 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 Que voy a soñar con el nano Cuando despierte del avión En la internacional Porque a vos te gano ¡Oh! ¡Oh! Que voy a continuar La forma más referencial ¿Cómo vas a ganar? Si eres muy lit Enfrente de este kilo Te matará ¡Oh! 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 Tareando con el estilo Ese estigma Que hijo de puta El mejor ¡Oh! ¡Oh! Que perdieron la fe Porque sabían que yo iba a ser mucho más grande ¡Dale! Y tú de que te vienes a cuchillarte under Pero volví Volví para quedarme Y Red Bull me dio las alas Que trataron de cortarme ¡No! ¿Lo entiendes? ¡Oh! ¡Y de hecho para ti esto es incontable! Tengo el cerebro de Abraham Lincoln ¡Grantes! Me siento como espirit ¡Soy indomable! ¡Oh! ¡Oh! El otro tipo Eres el ricto Pero solo una figura Que le quiere copiar en su distrito Red Bull le dio alas a este cabrón chico Yo me auto-eduqué con mi carito ¡Oh! ¡Barras! ¡Eood! Tú sabes que él la narra Yo escuchaste el doble tempo de este tonto ¡Ya! De slow lo sabe Parecía slow motion ¡No! Así se va Es acertijo el fucking rey del freestyle Lo critican mucho en su freestyle Pero vive de la crítica Parece el 6ix9ine Porque más indicado Este es tu resurgimiento No hay público y la paliza es de público Conocimiento Yo soy el druida que le ganas Y que lo liquidas si se trata de la rima Eres un judío peleando Por su vida Solo lucha con la cámara prendida Última Esto es una locura amigo Esto es un más 450 Si tener que puntearlo amigo No amigo Muy duro estuvo acertijo No tuvo piedad con nadie Esto es demasiado Porque yo pondré el fin Manos de tijera ya le llaman a Martín Estoy sacando de raíz A los niños del jardín Mira una foto de Caillou ¿Quieres estar en la portada? ¿Por qué salgo yo? Al acertijo hoy día Su sopa me la tomo con cuchara Y es como un tenista En la final no hizo Nadal En la final no hizo Nadal En la final no hizo Nadal Acertijo recuerda Con un 4x4 no se gana Cuando fui a una internacional A BDM Deluxe Eso fue un titurial BDM Esas son mis tablas Soy Francisco Saavedra Lugares que hablan Lugares que hablan Porque dejo escuela Tú sabes que Naki la renueva Yo soy Pancho Saavedra Porque voy pa' la telenovela Y el acertijo A robar casuelas Pero si llevo solo dos ¿Qué pasó mi bro? Un minuto No lo entiendo yo Porque este es un cabrón Este es un burro Porque es un bufón Y este es un jockey Y yo quisiera un rival mejor Buenísimo Buenísimo Conce no me puede ganar Conce con seguridad Si que es tan hermoso Mantra arriba Porque dominó la jerga Contra balleste Este nos representa ¿Qué hace el robot? Si se enfrenta a una tuerca Si se enfrenta a una tuerca ¿Y qué hace balleste En frente de la ballesta? Porque lo concuerda Acertijo Alibaba Alaba esta Las dos las ganamos Y eso te abraza Yo leyendo el médico interior Porque soy intelectual Él solo mueve las masas Última Me queda última Eso es cierto Hermano A ti te salió Cayú A mi me sale CO2 ¿Quién lleva luchando por este puesto más tiempo? Buenísimo amigo Excelente nivel de la FMS De la FMS amigo Estoy recolgado Perdón Del Red Bull Nacional Chile 2020 La verdad es que salió campeón Acertijo muy merecido Lo tiene amigo Excelente el papel que ha dado en la Nacional Así que nada gente Como siempre le digo Si el video le gustó Denle me gusta Suscríbanse al canal Activen la campanita Para saber cuando Síganme en todas mis redes sociales También voy a estar reaccionando A los Highlands de la FMS España Jornada 2 Y también los Highlands De FMS Perú Jornada 3 Así que nada gente Acá me despido Nos vemos en el próximo video de reacción ¡Chau!